Bueno, mi personaje en la película es Erika, es una chica que sí, como tú lo dices, la vemos muy dulce, muy familiar, muy tierna, pero es una persona que guarda quizá de esos secretos más, más fuertes, de los traumas más fuertes que una familia puede guardar y ahí es donde vamos a empezar a ver la transformación de este personaje. Es la primera vez que hago este tipo de producciones y la verdad es que me encantó, o sea, me encantó el drama, el suspenso y todas las emociones por las que nos va permitiendo llevar la película.